Música 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 Bueno Para la gente que va a competir En atletismo Por favor Se requiere de mi lado Izquierdo Por la braza de mi lado izquierdo Tienen que llegar Los chicos y chicas que van a competir En atletismo Música Música También queremos que salgan El llamado a nuestros abuelitos Para que se vayan preparando Por aquí en la de abajo Se salgan con mucho cuidado Ya les voy a dar la indicación Para que sepan cuando salga La caminata Música 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 Y se han llevado para nuestros abuelitos Que van a correr los 100 metros Música 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 Por favor Por favor Venirse Donde están los jóvenes de deporte Ahí están con camisa blanca Música 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 Fuerte el aplauso Música